Hemos hablado esta mañana con el Banco de Alimentos de Valencia, que es que nos ha cerrado un poco en los productos de primera necesidad y lo que nos indican son productos de higiene femenina, pañales de adulto y de niño y agua. Son las cosas que hemos pedido por las redes. Simplemente traernos las cosas aquí para que nosotros podamos organizarnos con otra gente que también está teniendo acciones similares, en granolles, en llenars y demás, y si no nosotros por nuestros medios contrataremos un camión para que el lunes puedan llevar todo el material a Valencia y la gente pueda utilizarlo. Pues estamos en la calle Navarra número 3, que es donde vivimos, y toda la persona que quiera participar y ayudarnos, pues aquí le esperamos con los brazos abiertos.